Y no nomás, de por favor Ahí es para todos aquellos que les doy la chica en el amor ¡Chaparra! ¡Chaparra! ¡Mis amores! Te presentamos en este momento Te presentas, no sé por qué Tú tienes dudas Te demuestro lo que yo siento Mis sentimientos, mis sentimientos Te presentas, tu amor, de lo largo Te detectas, tu sorpresa Me gusta, me fascina Y no es por hablar de más Pero yo sobre ella no podría estar Porque me enamoré Y porque fue de ti Porque tuve que ser yo El que no pueda estar sin ti Porque tú estás, no encontraré No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí Porque Porque fue así Ahí le va vieja fula Querida de otro Y de él también ¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Y a tu belleza Mírate Me robas el corazón Solo con sonreír Pero solo con un hombre No puedes cumplir Y es por eso Que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me supliques Regreso Y te mueras De arrepentimiento Ya no estoy Para ti Lo confieso Y quizá Sientas que Que te derrites Por dentro Porque de él No te sale Ni un beso Si en la cama No existe Mi deseo Culpable tú Y es que no era yo Tus engaños Fueron los que me hicieron Mi deseo Gracias por ver el video.